persona 5 táctica efectivamente lo que todo el mundo está esperando en charlar teníamos que charlar mierda vamos para allá las diferentes formas de amar hacia dónde va a llegar esta conversación pero pensaba que lo había dejado listo para hacer el siguiente combate y ya está y decir un venga rápido no no rápido amor 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 se repite muchas veces suena raro es verdad está bien tío no te habrá poseído yosiki nada por el estilo no definitivamente el mejor persona que ha salido últimamente y el personal que más le interesa todo el mundo el persona 5 táctica no es un grandísimo persona no es un gran juego táctico pero los personajes son chivis interrogación es eso es eso es todo yo sé que siempre está gritando la palabra amor me ha hecho replantearme qué es lo que significa ese concepto al que dicen no es asunto sencillo hay amores de todo tipo el amor de tu familia amigos pareja así es pero algo que todos comparten la compasión el dar afecto a cambio de nada realmente das afecto a cambio de nada existe la teoría de que no se hace absolutamente nada de forma realmente realmente como se dice sin esperar nada a cambio ya que cuando haces una buena acción cuando haces algo por otra persona técnicamente estás liberando endorfinas de forma 100% altruista no sé dónde viene la teoría esa que no hacemos nada realmente de forma 100% altruista porque cuando hacemos algo que nos hace algo por otra persona nos hace sentir bien a nosotros mismos de todas formas también libera endorfinas en el organismo entonces es cierto entonces técnicamente lo estamos haciendo por nuestro propio bien también o por lo menos por ese sentimiento pero bueno sí como fuera así espero que todos comparten la compasión el dar afecto a cambio de nada el amor que mi madre me dio nunca pude devolverle nada a cambio yosuke pero yo me pregunto habrá un motivo por el que yo sí que está tan asesorado con el amor creo que tengo una teoría os acordáis de lo estricto que os dije que era como padre cada vez que me regañaba siempre decía lo mismo esto lo hago porque te quiero y entiende que en eso consiste el amor de un padre y acéptalo es como si fuera la imagen que tienes tú de él más que su propia personalidad de verdad decía que también era amor que difundía decía que también el amor de mi difunta madre lo que lo hacía porque mi madre me quería supongo que en cierto modo era verdad pero parece cobardía más que otra cosa no está el juego muy bajo claro porque bajé la música para que se oyeran las voces por eso estas escenas están tan bajas no comprendo la mezcla de sonido de este juego solo sabe el amor como excusa para obligarte a hacer lo que quería sí cuando lo pienso sé que era así y creo que en aquel momento también lo sabía pero cuando mencionaba a mi madre por algún motivo me quedaba congelado bonito tema al que estás sacando yo que no estará por aquí no lo digo por nada porque tu madre buena persona no si de eso no hay duda pero lo siento me recuerdo que hay épocas siguen estando muy borrosos no perdona siento mucho haberte hecho hablar de ello no pasa nada así este es el mundo de mi corazón no habrá nada que pueda esconder verdad soy yo el que me puedes quitarte el guante entonces ya no soy yo el que debe disculparse por sacar esta historia patética sobre mi pasado no te rayes tío además no tiene nada de patética totalmente lo entiendo a la perfección porque he vivido algo parecido si no si parecido sí vas a matar a tu padre digo no técnicamente no lo matamos nosotros técnicamente si había que hacer sabía que hacer lo que sabía que hacer lo que mi padre me decía estaba mal pero como niños que éramos no podíamos hacer gran cosa para defendernos okumura es verdad tu padre era el presidente de okumura foods no en fin toshiro si vamos a enfrentarnos a yoshiki en algún momento sal de la luz tu pasado así es como pasó con marie dejar de decir ese nombre por dios pensar que la habíamos olvidado ya la única cosa buena que tiene este mundo es no hablar de marie todo el rato tenéis que poner un acento a ese nombre porque si me ponéis ese hombre yo pienso marí estoy listo para lo que venga es como si no me sintiera completo sin esos recuerdos pero sólo hace que tenga más ganas de recobrar la memoria eso no le voy a irte decir eso no esperaba menos y es que hasta el argumento principal de este juego es otro tío que pierde la memoria macho es una epidemia muy bien anime es hora de que nosotros también nos pongamos las pilas así gracias por los puntos eso sí eso te lo agradezco y había misiones que hacer hoy no por lo menos no es todo lo malo verdad yuhuu misiones no puedo esperar pero antes sigamos hablando tenía que haber hecho una cuenta una misión cita por lo menos para a esto sí que tiene voz a vale es que estoy en misión no estoy en hablar de la parte de la tierra de la vida y luego en la vida mientras se distrae después de eso ponemos a yushiki dentro del castillo no es un problema no es lo que así que las personas que nos liberamos van a llevar la la vida en la iglesia ¿es cierto? cierto con la ayuda de yuki tenía que conseguir todo lo que está listo y todo lo que queda es que me daría la palabra y comencemos la operación pero espera ¿cómo vamos a ir a entrar? ¿Sabes nadar? Lo atravesaremos nadando, lo saltaremos, haremos un puente. ¿Cómo? ¿Y cómo? Y luego habrá que escalarlo. ¡Al agua, patos! ¿Cómo lo sabes? Vale, que es tu mente, ¿te lo puedes imaginar muy fuerte? Eh, sí, normalmente suele haber, cuando construyes un castillo con una fosa alrededor, suele haber otro modo para transportar las tropas. Se llama Puente Levadizo. Puente Levadizo. Normalmente lo suelen tener estas fortificaciones, pero... Sí, ¿por qué no? Las fuerzas no son más rollo europeas, sí. Sí, pero... Pero creo que no son... Inéditas en Japón. Aunque no estoy seguro, no sé quién sabe. Aquí hay una, por lo menos. ¡Qué maza! ¡Qué maza! ¡Qué maza! Just one more thing. I'd like to ask a favor of everyone. If you ever feel like you're in danger, I want you to run without hesitation. I don't want any of you risking your lives. ¡Sí, ma'am! ¡Sí, ma'am! ¡Eso es una promesa! ¡Tú también te vas a ir aquí! Es casi hora de empezar la operación. Estoy contando a ti, Toshiro. Me también. Oh, por cierto, sobre el nombre de la operación, ¿cómo se trata la operación Smack Crackle Pop? ¿No le pusiste ya ese nombre a otra operación? ¡Vetoed! ¿Por qué? Tu nombre no tiene inteligencia. Y además, ya he decidido el perfecto. ¡Verdad! Nos llamaremos la operación Obfuscación Midnight Infiltration! ¡Vame! ¿Qué? Te verás la belleza de esto, cuando escuchas lo de tu propia boca. ¡Vale, diga! ¡Oh, no! ¡Vame, Toshiro me hará! ¿Eso es realmente lo que consideras un arrasamiento? ¿Cómo es una idea diferente, entonces? Tengo 80 más iteraciones. Ya, si esto no hacía gracia la primera vez y... ¡Ahí los dos van de nuevo! ¡Oh, Dios mío! Bueno, entonces. Voy a dar el señal así pronto que estés listo. Cuando la batalla comienza, no habrá de vuelta. Por favor, asegúrate de que estés completamente preparado. Sí, hacer misiones, voy a ello. Pero, espérate un momento, ¿he entendido bien? ¿Es esta la misión ya final? No, sí, no, no, sí. Vea el castillo de Yoshiki. A lo mejor es la previa. Ah, es que... ¿Este mundo es corto, raro? Dios, no me acuerdo. Lo primero es lo primero, definitivísimamente. Vámonos de aquí. Un príncipe a la altura. Morgana proclama con elegancia que protegerán del escuadrón a Izen. Lo conseguirá, pues a quien le importa, seamos honestos. ¿Siete turnos? O mucho me parece. ¿Misión de siete turnos? Demasiado, ¿no? En realidad tengo que pediros un favor a todos. ¿Qué ocurre? Parece que todavía quedan algunos soldados del escuadrón a Izen en la base. Como no lo evitemos, intentarán encarcelar a los ciudadanos, así que me aseguraré de que no vuelve a pasar. Pues vamos a infiltrarnos. Ante la duda. Me parece bien, volveremos otra vez a la base. Teniendo en cuenta lo que queda del escuadrón a Izen, me da que no va a haber mucha seguridad. Ya pues, mi persona podría ser útil en un lugar tan enrevesado como ese. ¿Por qué? Tu persona de fuego no es lo más útil. El gato, sin embargo... Yo me apunto también. Deja de mis manos la seguridad de la señorita Ann. Y que conste que no se lo diré nunca a la cara, pero el gato resulta útil en este juego con el viento. Pero no se lo podemos hacer saber que luego se crece. Ya, no te preocupes. Mi persona es lo más resistente, ¿sabes? Deja de bien ser yo quien te proteja, Morgana. Así que puedes relajarte. ¡Miau, ni hablar! Así que Ann es el príncipe y Morgana la princesa, ¿eh? ¿A quién llamas tú princesa? ¡Cállate, gato! Va en contra de mis principios que alguien me proteja. Ya veréis, demostraré que soy más capaz de proteger... Más que capaz de proteger a la señorita Ann. Anda, un concurso para el quien se lleva el título del príncipe. Buena suerte a ambos. Sí, porque es un concurso para el quien se lleva a deliciosos puntos de... ...del árbol de habilidades que os hace faltita. Ah, Dios, es esta partida otra vez. Vale, tenemos que elegir a quién llevamos de tercera vela. Tenemos gato, tenemos Morgana y tenemos puertas. No va a ser Haru esta vez. Aunque si hay alguien que tiene que darle a los botones, a lo mejor podría volver a serlo. Makoto, tú que no tienes arma, y seguramente no te voy a llevar a la siguiente misión porque no tienes arma especial... Ala, te ha tocado. El resto del grupo a lo mejor lo llevamos en la misión super mega guay del próximo... De historia, vamos. La cosa esa de Taka y que avance la historia. Pues eso. Hay que darle a botones de nuevo. Ah, no sé si Makoto tenía mucho rango con sus habilidades. ¿Qué le vamos a hacer? Tírale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Pero siete turnos? Bueno, gente, yo me encargo de arrasar con mi persona. Es Panzer, desprende una hora de lo más fuerte y principesca. Yo me apunto también. Panzer, mira mis increíbles movimientos. Vale, lo que tú digas. Una cosa. Oh. Gato y Ann, ambos dan extra DP. Eso es bueno. Pero, ah. ¿Ann va a ser la encargada de los botones? Vale, un segundo. ¿Qué es lo que el juego quiere que haga? Si abro la puerta azul, de repente este es otro turno gratis. Me pregunto si Makoto no estará literalmente de relleno para hacer el mayor triángulo posible. En esta misión. Porque se podría hacer algo como, por ejemplo, así. No. Esto le saca del triángulo. Tienes que estar dentro del triángulo. También podría disparar sin más, ¿sabes? Para no comerme mucho la cabeza. Y luego si hacemos esto... De repente podemos acceder aquí y podríamos hacer esto. Aparte que tengo acceso a esta movida. Podríamos abrir las dos puertas. No, pero necesito pulsar el botón azul para que se mueva. Makoto está para hacer triángulos, pero creo que también debería usarla para darle a los botones. Por lo tanto necesito pegarle al tipo de azul. Estoy pensando qué es lo que quieren que haga, porque no me ha quedado claro. Y el laberinto este que tiene que recorrerán... No sé yo qué pasa con ello tampoco. A ver. Primero podríamos hacer, pero es que esto no se va a cargar. No, sí, espérate un momento. Puedo cargarme al tipo grandullón. Y los dos pezqueñines estos tienen un chorro de vida. Es para que no lo matemos sin querer con los triángulos. Los triángulos son para matar a los grandes. Espero. Tengo siete turnos, que es bastante raro en estos mapas. Así que probemos por probar. Pero los pequeños son turnos gratis. Ahora, yo tengo que ir... Perdón. Al azul. Sí quiero abrir paso a Anne. Espero que llegue, porras. No llego. Necesitaba tener el azul abierto para darle paso a Anne. La he cagado. El gato corre más que Makoto. Si me cojo a Yusuke en lugar de a Makoto, seguramente sí podría llegar en un solo turno. ¡Aj! ¿Qué haría el zorro? No es que pueda hacer mucho más. Ese enemigo creo que es otro turno gratis. No, no es un turno gratis, pero como he fastidiado ya este turno, por lo menos matar a un tonto. Pero tienen que venir refuerzos, ¿no? Si quieren que esto lo hagan siete turnos. Porque si no, siempre puedo hacer por lo menos esto para fastidiar a los pesqueñajos. No es esto lo que tenía que hacer, estoy casi seguro. Anda, mira, si me está ayudando la resistencia también por ahí. En esta animación, no me había dado cuenta nunca. No te pongas en el azul, que lo necesito. Desgraciado malnacido. El gato a lo mejor va a ser el que se va a ocupar de los botones, ¿sabes? No hay una forma fácil de pulsar el botón azul. Pero luego voy a tener que pulsar el rojo también. Espérate un momento. Antes, antes de esto. Esa puerta es roja. No hace falta sacar a ese enemigo del laberinto. Podemos matarle a distancia. Siete turnos... Qué raro, creo que esta misión es más fácil de lo que lo estoy haciendo. Cambio de sitio. Tú te esperas. Que ese enemigo esté encerrado, me da igual. Ahora, ojalá llegara. Porque puedes correr tan poco. No importa. Esto está bien. Siempre que no aparezcan refuerzos. Ya que como el sistema de movimiento es radial, puedo hacer todo este movimiento. Y el enemigo está detrás de la puerta, no puede hacerme nada. Ahora. ¿Puedo aprovechar a mis compañeros? ¿Cuál es el rango de tu persona? No, no voy a poder aprovechar a mis compañeros. A no ser que el gato... Pudiera lanzar el viento a través de la pared. Pero es demasiada distancia. Esos bloques están ligeramente más cerca. Están un cuadrado más cerca. Cambio de sitio. Por probar que no quede. Si te abro la puerta... Me llegas a pegar. Ah, pero si te mueres de un agilado. Qué toctería. Creo que este mapa estaba pensado para tener mucho menos movimiento. No vienen ni refuerzos. Yo comiéndome las coco. Esta misión era absolutamente gratis. Completísimamente gratuita. Yo a lo mejor si utilizo la hipotenusa y el logaritmo neperiano y... Hemos ganado por goleada y tanto. Estaba mamado. Apenas he tenido que hacer triángulos. Hemos ganado por goleada y nada. He sufrido daños, ¿no? Ostras, panza, ha estado increíble. Has acabado todas las miradas. Ha matado a uno, nada más. Has estado estupenda. Parecías todo un príncipe. Sí, ¿por qué no? Va a fastidiar al gato. ¿En serio? ¿Crees que la próxima podría hacer yo de príncipe? Ya vas vestida. ¿Por qué os habéis vuelto a poner estos trajes? Tenga cuidado, dama mía. Su corazón podría resultar herido con un solo roce. ¿Qué te parece? ¿Pero qué clase de frase cursilona es esa? Además, eso suena más a papanatas que a príncipe. Ay, lo siento. En fin, creo que he podido luchar a tope. Ahora me siento más ligera y con las pilas cargadas. Ha sido el chute de confianza que necesitaba. Y además ha sido genial sentirme útil para el grupo. No. Creo que te usemos mucho más. Prefiero el viento o un yusuke que me dé movimiento. O Haru, para que vaya lenta ella sola por hacer la gracia. ¿Es esto lo que se siente cuando está orgullosa de una misma? Odio admitirlo, pero parecías más caballerosa que yo. En fin, tú eres el que... Bueno, no, ella se puso a abrir puertas al principio. En plan, mi lady, ¿quieres que le abra la puerta? Pero luego lo hiciste tú, gato. En fin, ya protegeré a Panzer a la próxima. Te lo agradezco, aunque prefiero luchar codo con codo en lugar de que alguien me proteja. Pero tú también has sido de gran ayuda, mona. Gracias por estar siempre ahí. Panzer. ¿Y si te acarizo la cabeza en modo agradecimiento? ¡Ey, no! Ni hablar, mi idea está en juego. ¡Miau! ¡Ah! Quiero parecer guay, pero para que déjeme que dices no puedo evitarlo. ¡Miau! Es porque eres un gato. ¡Eh, ay, ay! ¿Y en la barbilla te gusta aquí también? ¡Ay, no! Que voy a empezar a ronronear. Parece que no le queda mucho camino por delante hasta llegar a ser todo un príncipe. 20 puntos es bastante bueno. Maravilloso. Ahora, otra misión. Por favor, es lo que necesito. Si estamos al final de este mundo, como creo, puede faltar dos niveles normales. Esta podría ser la última misión de este mundo, por lo tanto me van a dar alguna recompensa. Erina ha perdido algo importante. Las otras chicas deciden ayudarla. Empezar esta misión. Tres aliadas cualesquiera derrota a los enemigos en un turno. Fácil. Si ya tienes a Decarabia en tu poder, no recibirás esta recompensa. Seguro que quieres empezar. No sé si tengo a Decarabia en mi poder, pero sí, ¿por qué no voy a hacer la misión? Tú dame. Tú déjame. Si yo, la recompensa me da más igual. Es la misión, que son más entretenidas que las partidas normales. Hay que hacer más estrategia. Eh, chicas, ¿os importa que os pida un favor? ¿Qué te pasa? Lo cierto es que he perdido algo importante y me gustaría que me desees a buscarlo. Vaya, qué mal, ¿qué se te ha perdido? No, ¿sabes qué? Me parece que va a haber otra misión idéntica, pero con los hombres. A lo mejor esta no es la última misión. Eh, en realidad es una tela blanca. Puedes coger tela blanca en cualquier parte, es tela blanca. No tiene ningún tinte. En la Resistencia hay una tía que tiene una tienda de telas. Se me habrá caído mientras me vestía. Ah, ¿es un pañuelo? No, más grande. ¿Una toalla? Se parece, pero es más a la piente y tiene manchas de sangre. Entonces ya no es blanca. No digas más, son las vendas de una momia, que sí. ¿Cómo se te ha ocurrido eso con más grande que una toalla? Fuera de aquí, qué horror. Volvita esa parte, estábamos buscando una tela blanca y sucia, ¿no? No te rayes, lo que necesitas es aquí estamos. Por cierto, esto de no te rayes. Acostumbraos. Por algún motivo. En el Persona 3 Reload les encanta esa frase. A los traductores, quiero decir. Los personajes a veces dicen cosas que no exactamente ni para nada significarían algo así. Y personajes que... Mitsuno no diría en su puñetera vida ni te rayes. Pero sí en el juego, y digo no. Me estás sacando del argumento. Pero vale. Totalmente. Si buscamos todas seguro que la encontraremos rápido. La encontramos rápido. Gracias chicas, me será de gran ayuda. Supongo que tienes una idea de por dónde puede estar, ¿no? En tal caso, partamos de inmediato. Tú ya has participado en la misión anterior, y Ann también, así que... No, solamente tendría dos. De nuevo, Makoto por no tener el arma, por no haberte la podido poner... Oh, Dios, no. ¡No! 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 Es esta misión otra vez, la de los Tejaos. Haru, ¿por qué te has propuesto venir a esta misión? Que no corres nada. A ver, quieto, parado. Que no cunda el pánico. Erina, que por lo menos corre algo. Makoto corre algo. No puedo hacer estas misiones con la que corre menos. Pero no te usamos antes. Te usaremos ahora. Maldita sea. En japonesa, seguro que Misura habla más fino... Y en inglés también habla más fino de Misuru. Es la traducción que le ponen IT Rayes y digo, ¿qué me estás contando? Deberían estar por aquí. Tendremos que quitarnos de encima a estos enemigos para poder buscar escondites, o no sé qué ha dicho. Sí, acabarás con ellos a la de ya. Vale, una cosa. Una cosa. Un problema grande. Bien, Makoto está arriba. Haru está abajo. Haru no tiene por qué moverse mucho. Dios, menos mal. Si no tengo que cambiarles de posición. Porque si Haru está abajo y no tiene que correr mucho... Vale. Pero tenemos que hacer un super triángulo en un turno. Esta es la misión que decía yo que había que poner los dos en el medio. Y a lo mejor aquí, a lo mejor a Haru debería ponerle lo de hacer dos ataques de compañerismo de estos, ¿sabes? Vale. No necesitamos un consecutivo por tu parte. Pero por la tuya sí. Ataque compañerismo. Y Haru solo debería tener un ataque de compañerismo. Ahora, tú tienes que venir a toda la esquina que puedas. Tú estás aquí muy bien. Y Makoto va a ser la que tiene que correr. Esto es una por ellos, pero puedo hacerlo un poco más cerca de las escaleras. Voy a tener que necesitar... Ah, no, no, no. Hay que juntarlos a todos. Hay que hacer el triángulo perfecto. Esta es la única opción, creo que tenemos. Y espérate, no la esté cagando. Haru, puedes pegarle a este tipo y hacer a por ellos. No, vale, pues tú tienes que ir para atrás. Y no sabes correr. No, tenemos dos enemigos a los que podemos dispararles. Fantástico. Continuemos con esto. Todos juntitos, en amor y compañía. Y tú, no te voy a pegar porque perdería mi turno. Aparte, estás ya dentro del triángulo, vale. Vale, nada, fácil, fácil. Solo hay que pensar en triángulos. Problema. Esto mueve a la gente. Otro problema. Acabo atacando a los dos tíos, a los tres que me darían un turno extra. ¿Podemos atacar solamente a uno de ellos? Acabo de descubrir que sí. El lanzagranadas a veces puede tener algún problema. Espero que no se salgan del triángulo, porque algunos se vienen aquí hacia atrás mío. Me los mueven un poco de sitio de más, pero... No hemos terminado todavía, espérate. Espero que estéis dentro del triángulo. Vale. Es que el arma de Haru tiene también psicomotricidad de esta en la que los enemigos se mueven. Oh, mierda. ¿Tú por qué estás ahí? Espero que estés dentro del triángulo. Las tres pueden hacer triple amenaza. Están todo el mundo presente dentro del triángulo. Espero que sí. De hecho, tampoco tienen tanta vida. Creo que un triángulo los va a matar. El triángulo es demasiado poderoso. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y Haru ni siquiera la ha cagado. Guay. Por ser extremadamente lenta. Me congratula mucho. Ahora sí. Hagamos la misión de verdad. Ay, pero espérate que hay historia. Y además, espérate. ¿Por qué os ponéis los trajes para estas misiones? Si... ¿No estaban las cámaras desactivadas? O ya no. Da igual. Pero si ha venido el tipo este a amenazarnos directamente aunque tuvieramos los trajes. Da igual. Darme... Un segundo, perdonad, por favor. Que mire una cosa. Ahora es cuando. Vale. Nada. Nada. Ya está. Ah, ahí están. Están. Genial. Qué bien que las hemos encontrado. Espera. Esas son... Vendas. Unas vendas. Pues entonces estaba en lo cierto... La... La... Futaba. ¿No? ¿Unas vendas? ¿Eso es lo que hemos estado buscando? Sí, son las vendas que hice para taparme la herida cuando me disparó el ejército de Marie. Por cierto, deja de decir ese nombre. Por cierto. ¿Por qué? No, dos preguntas. ¿Por qué las guardas como recuerdos? Pregunta número dos. ¿Necesitaste tanta venda para...? Ahí hay como un kilómetro. Sé que es raro de atesorar algo así, pero... Por eso me ha costado tanto deciros qué era. No creo que sea tan raro, pero... ¿Por qué unas vendas usadas? Para pillar una buena infección, para reutilizarlas. Son como un ancla. Es la prueba de que he podido... Y de que puedo superar las adversidades. No puedo tirarlas, así que las llevo encima como si fuera un amuleto de la suerte. Ya veo, pues es un amuleto precioso, menos mal que lo hemos encontrado. ¿Y la cicatriz que te debió quedar después del balazo no te vale como amuleto? ¿Como recordatorio, por lo menos? Totalmente, y me alegra haber descubierto lo que es tan importante para ti. Os lo agradezco de todo corazón. Ah, y si alguna vez perdís algo, yo os echaré una mano. Contad conmigo para ello. Ahora que lo pienso, y nadie estaba quejándose porque había perdido una seta con muy buena pinta que había recogido. Y si no, volvemos a sacar el temita. Deja que Yusuke se coma cosas raras. Al completar todas las misiones del Reino 2, ahora puedes fusionar a la persona set. Pues sí que es la última misión. Ergo, el mundo se está acabando. Este mundo, por lo menos. Y el nuestro también. Dale tiempo. Y no mucho. Pero bueno, sí. Hagamos el siguiente combate de historia de verdad. Aunque antes... Sí que debería invertir estos puntitos que me han dado. ¿Quién puede ponerse cosas chulas? Tú no, porque puedes ponerte nada más que esto. Y esto es tontería. Pero podría coger amplificación de desesperación o Eigaon. Creo que va siendo hora de hacer Eigaon. ¿Verdad? La alternativa sería... Uf, es que quiero ahorrar para esto, pero... Y para esto... No, para esto no. Querría ahorrar para esto, pero es que Eigaon a lo mejor me podría ser útil en esta partida. Siempre puedo reestructurar los puntos cuando quiera. Es una cosa que nunca hago, pero podría. No lo voy a hacer, pero podría. Aumentar el alcance de ataque y distancia en una casilla me parece muy bueno también. Trascorrer también es bueno, pero no tanto. Aumentar las alcance de las habilidades en una casilla es cojonudo. Así que gato, buen gato. No vas a quitar lo máximo del mundo, porque solo tienes todavía Garula y Magaru, pero... No, ¿sabes qué? Eigaon es un poco abusar. Voy a coger Maega mejor. Si esto quiere. El rango al principio creo que va a ser más útil. O... Superpotenciarme la desesperación. Así estás bien. Tarukaja y Matarukaja nada. Aquí queremos as del combate o como se llamen. Hablando de eso... No, tras correr no. Bueno, esto primero. Y ojalá pudiera ponerte esto. ¿Quieres Marahi? Venga, que todavía no te lo he puesto y ya está un poquito feo. Y a lo mejor a ti sí que te pongo a Girine para que por lo menos quites mucho. O... Aumenta el poder de Fen Fatal. No es la mejor habilidad suprema de estas. Paso. Póntelo de correr. Tú. Esto es una tontería. Movimiento, por favor. Eso es todo. Movimiento es bueno. Tú. Alcance de habilidades, supongo. Pero necesitas definitivamente esto. Pero ayer. Lo necesitabas anteayer. Tú. Alcance de habilidades y ataque a distancia va a ser. Ojalá pudiera. Por cinco puntos todo el mundo está a falta de conseguir una siguiente habilidad. Ay, Dios. ¿Tú te puedes mover más? Guay. Siempre que pueda coger a alguien moverse, se coge moverse. Ah, podríamos conseguir más vida. Pero alternativamente más PE es más PE. Es ligeramente más caro al máximo. Y aumenta el voltaje. Prefiero... Sabéis cómo soy. Yo prefiero los PE. Pero esta que está aquí sola. Anula un ataque letal al aliado y restaura por completo los... Si alguien se muere, no se muere. No va a ocurrir. Y podemos ignorarlo con bastante facilidad. Es difícil que me maten a los aliados. Ah, ¿a ti no te he puesto nada? ¿Ves desbloqueando la barra de abajo? Pero la primera tenía que ser guardia de hierro, en serio. ¿Lo hacéis a posta? Ponte esto, por lo menos. Moverte después de... Correr, que es interactuar. Lo podrían haber traducido como interactuar. No sé a qué le he dado. Anda, mira, puedes poner las habilidades automáticas. No, gracias. Fantásticulo, vamos para allá. Siguiente misión, pero creo que no es la última misión. Creo que haremos una misión antes de la última misión. No, tendremos que infiltrarnos y luego el jefe, supongo. Las voces no te creas que están muy altas. Yo cambio el volumen de las cosas. Ya estoy disfrazados. Porque los trajes de samuráis que llevábamos antes se caracterizan por dificultar la movilidad, ¿sabes? Ir vestidos de payasos, como vamos ahora, sin embargo, es mucho mejor. Hombre, las mujeres del equipo no creo que tengan mucho problema, ¿sabes? Con la movilidad, con los trajes. Bueno, excepto porque a lo mejor les corte la circulación, literalmente. Los ceñías que van, ¿sabes? Con los trajes estos. Pero el protagonista nuestro va ahí con el traje, con el vestido de cola, que va vestido de mago. Que eso no puede ser muy cómodo de verdad moverse, pero bueno, sí, a lo que íbamos. Ay, Dios, había olvidado esto. Disfrutar. Este era el plan. Este era el plan. El único que da el pego es el gato. Mirarle es igual. Pero... Apasionante. Cuéntame más. Me gusta Ryuji. ¿Quieres dejar de...? Da igual. Lleguen el camino. ¡Cierto! ¡Este camino! ¡Hacemos! Este es el pasaje. ¿Eh? ¿Dónde? No se ve como un pasaje. Hay un camino en el fondo de este viejo gato que lleva a este castillo. ¿Cómo lo sabes? ¿Se da gran ayuda? No se ve como un camino en el fondo de este viejo gato, ¿verdad? No podemos encontrar este lugar sin el guay de Yuki-san. ¿Deberíamos irnos? Las guayas solo nos harán por tanto tiempo. Yuki-san, ¿verdad que quieres seguirnos en el castillo? En el pasado, hay un peligroso que nos espera. ¿Por qué no encuentras un lugar seguro para esconderse con las personas de la ciudad? Me pregunto por qué estás tan interesada en Toshiro. Bueno, pasemos a otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Me pregunto por qué. ¿Por qué no se ve a la ligua? Ya hemos hablado de esto. ¿Es un tipo de amor? ¿No es lo que estás pensando? ¿Pues esto es animación? ¿Es Sprite el nuevo? ¿Solo para esta escena? ¡Qué envidia! ¡Alto ahí! ¡Alto a la ley! ¡Espera un momento! ¡Cuidao! ¡Cuidao! Sí, no, pero... ¡No! Esto no se conoce como un triángulo amoroso. Se conoce como un octógono. De detente, loco. Que esto no es lo que parece. ¡Porque no podía ser más evidente qué es Yuki. ¡Uh! Bonito. Tiene el mismo decorador que el tipo del arte. Tiene el mismo decorador que el que hizo la mazmorra del maestro de Yusuke. Vamos a ver. Los ciudadanos la llaman Lady Yuki. Conoce la entrada secreta. ¿Por qué te sorprendes? ¡Pelea genérica de infiltración! ¡Maravilloso! Lo que estaba esperando. Hagamos esta misión y dejaremos el final del palacio para el próximo día. Pero bien, esto es lo que estaba esperando. Hay un tipo de enemigos nuevo. ¡Por fin! Después del ninja ese que no va a volver a aparecer. Tenemos otro tipo de enemigo. ¡Incredible! Elegir grupo. Gente que tenga... Lucecicas. Yo creo que el prota debería venir. Yo creo que Yusuke debería... ¡Ah, no, tío! Esto ya lo hemos hecho. ¡Anime, Morgana y el gato! O sea, el gato y Yusuke es el equipo cheto. Digamos Ryuji. Y para compensar, no va a ser Haru que ha venido antes. Eina también. El gato. Pero no Yusuke. Yusuke me lo guardo para compensar a Haru, tal vez. Eso es todo. Continuemos. Nuevo tipo de enemigo, lo que decía. ¡Oh, Dios mío! Por fin. Parece que hay un nuevo tipo de enemigo. ¿Un luchador de sumo? Sí, se ve que es de los fuertes. De alto rango. Menos de la tortura. Aunque parece bastante lento. A esta distancia no deberíamos tener problemas. Ya. Vamos a olvidar de hacer luchador de sumo por ahora. Acá vamos con el resto de enemigos primero. Excepto que... Ya veremos su mecánica enseguida. Pero bueno, botones. ¿Echabéis de menos los botones? Claro que no. Pero aún así aquí están. Han vuelto para quedarse. Nunca se han ido, pero... Vale. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién puede disparar? Es un sacrificio al que estoy dispuesto a correr, gato. Pero bueno. Apártate ligeramente. Ya ves qué problema. Ya. ¿Estás a gusto, gato? Pues hazme el favor... Si puede ser pegarles a los dos para que se mueran, estaría chulo también. No se van a morir. Y encima voy a enviar... A uno de los enemigos precisamente al sitio que no quiero que se vaya. Pero da igual. Debería morir. Aún así los triángulos... Ah, que tú estás... No te había visto a ti. Vale. ¿Podemos hacer a por ellos? Sí. Hablando de triángulos... Ryu ya está en mala posición. Pero bueno. Realmente lo que quería con esto... Era que pueda pasar el prota. Y con un poco de suerte... Llamar la atención de este tío no me importaría. Ven para acá. Juntémonos todos en amor y compañía. Aún así habría que matar al tonto este que está también en el suelo. Y tú no eres un turno extra. Tú lo eres. O sea que te voy a pegar solamente por fastidiarte. No por otra cosa. Y luego me encargo de este porque se lo dejo vivo en malo. Pero ese es mi turno. Ahora veamos qué hace el sumo. Guayua. Eso hace el sumo. Eso es todo. ¿Cómo lo habéis visto? Eso ha lanzado a los demás enemigos contra nosotros. Qué locura. La cosa pinta fea como nos pille. Parece que los enemigos que nos han lanzado se disponen a atacar. ¡Que nos rodeen! Lanzado a los enemigos. Me lo acaban de explicar. Gracias. Tutorial. Au. Que cobre el gato. No es ningún problema. Ah, sí. Y respawnean allí para que me los sigan lanzando. Pero estáis en una posición bastante triangular. ¿Nunca os lo han dicho? Algún desconsiderado podría hacer un triángulo con vosotros. Si solo supiera bien cómo. Esto no le saca de la cobertura. No me van a dejar hacer el triángulo después, ¿verdad? Ah, porras. Cerrar la puerta es un problema. Menos mal que el movimiento es radial. Tú eres una por ellos, vale. Y tú también. Eso es lo único que necesitabas saber. ¿Hay alguna forma de hacer esto de todas formas lo más grande posible? Será Joker quien se encargue. Protagonista, haz cosas de protagonista. Aunque si los matas... Ah, porras. Bueno, da igual. No va a haber triángulo. Estamos en un día sin triángulos. Hay veces que no tienes marcha, pero bueno. Por lo menos matamos a estos mamarrachos. Y a ti también. Te crees que no, pero es que sí. El problema es que no puedo mover a nadie para que se ponga en el botón. Mato a la gente, pero desaprovecho el movimiento. ¿Dónde están mis triángulos? ¿Qué mapa es este? Está mal hecho. Irrelevante. Irrelevante. Oh, Dios. Doble de movilidad. ¿De quién? Ah, deja de tirar cosas. Gato, creo que... Ah, no puedo lanzar a la gente. Quería lanzar a la gente. Puedo hacer una cosa con el gato, probablemente. Aunque podría estar aquí y sería bueno. Sí, es suficiente. Me vale. ¿Por qué he hecho Magaru pudiendo haber hecho Garula? No lo sé. Pero viviremos con las consecuencias. Hay que ir cogiendo. Hay que empezar a ampliar el terreno y ampliar los triángulos. Un triángulo por lo menos, por caridad. No pido mucho. Solo algún triángulo. Oh, Dios. Como tengo la pasiva de que la gente se recupera vida después de matar a alguien, como matamos con los tres, los tres se curan vida. Qué cheto. Oye, una cosa. ¿Cuál era tu habilidad de voltaje? Bueno, nos estamos acercando al objetivo, que es lo que importa. Tírale. Eso no me lo esperaba. Eso sí me lo esperaba. ¿Cómo me has pegado a través de la pared? Van a matar al gato. Solo cobra el gato. Vale, tenemos que pegarle a ese tío, pero bueno, primero... Ah, no estoy a distancia de botón. ¿Matar al gato? No, deja que me lo piense. La respuesta es puede. Por suerte, esto no le pega al gato. Y haríamos una por ellos directo. Y un triángulo directo. Y el gato se curaría. La verdad del protagonista es tacheta. Tirar a la gente garantizado. Siempre mola. Y lo que es más importante... Hola. ¿Podría meterse en nuestro triángulo de alguna manera? Creo que no le doy al de arriba. Qué puñetera lástima. Pero a esta gente... La forma de matarlos tienen un chorro de vida. No me lo han explicado aún, pero la forma de matarlos realmente es empujándoles. Y tirándoles por un barranco. Usualmente es lo óptimo. Y es lo que tengo que hacer. Pero también tengo un delicioso triángulo que me podría dar bastante... Es pingües, beneficios... En plan de que no se me muera el gato. Te tiro después, ¿vale? No se muere. El gato necesita vivir. Gato, ¿no tenías día? ¿Te he quitado día de tus habilidades? ¿Puedo quitarte día de las habilidades? ¿Por qué no puedes curarte? Problemático. Alguien tiene que quedarse en el botón. Va a volver a ser el gato. Pero como lo vuelvan a tirar un petrisco desde lejos... La hemos cagado. Vale, gato se ha curado ligeramente. Pero sigo sin saber por qué demonios el gato no se puede curar. Pensaba que tenía día con él. ¿Qué demonios es esto? Ah, por cierto, otra cosa. ¿Qué demonios son todas estas habilidades? Qué raro. Pensaba que el gato tenía cura. Será... Ah, la que tiene y Makoto. Pero el gato tiene toda la vida curas. ¿Cuántos turnos tengo que hacer? Por cierto, ocho turnos. ¿Cuál qué turno vamos? Cuatro. No sé ni para qué me preocupo. No le pegues al gato. Hazme el favor, anda. No. Gracias. Es que se han cebado tos con él. De una forma... Completamente absurda. Vale. Esto ahora mismo no me va a hacer ningún bien. ¿Cuánto puedes correr? No lo suficiente. Gato, cambio de sitio. Vale. Esto podría funcionar. Aunque por desgracia el gato está a una casilla. No podría lanzarle dos veces. Qué lástima. Aún así creo que merece la pena hacer esto. Sí, sobre todo por una cosa. Esto que conste que no me lo han explicado, pero lo voy a hacer yo porque sé que puedo hacerlo. No, va a rebotar. No puede caer por ese borde. A lo mejor tiene que caer por el otro borde. Pero si tiras a la gente desde una posición elevada, pues no le sienta bien. Pero quiero que no cobre el gato a ser posible. Así que haz esto. Pero estos enemigos no se derriban realmente. O sea que da igual lo que haga yo creo aquí. Si le paralizo, le paralizo. Además le estoy quitando un porrón de vida. Al final lo voy a matar normal, pero bueno. Ahora, pégale a Joker que está completamente descarado. No he podido evitarlo. Ahí va. ¡Weehey! Con que no me toque al gato. Vale. Se han cometido errores, pero no me arrepiento de nada. Estás ya bastante frito de todas maneras. ¿No será más fácil tirarte por este lado? Joder, es que cuesta moverle. No lo han puesto tan fácil como esperaba, pero... Quiero hacer el experimento. Espero que no se me muera el gato. ¡Coyeja! Ahora sí. Pero justo se va a caer cuando tiene poca vida. O sea que he hecho todo esto para nada. Tenía que haberlo empujado... Viniendo empujando para este lado en lugar de para el otro. Pensaba que lo podía tirar del mapa. ¿Ves? 9-9-9. Cuando tiras a uno de esos se mueren instantáneo. Pero claro. Bueno, en muchos mapas te los ponen al lado de bordes, misteriosamente. No por nada. Pero te los ponen muy descarados, así... Uy, que me caigo, que no. Uy, que si alguien me tirara... ¿Para qué hagas eso? Pero bueno. Uh, nos han dado hombre polilla. Ya hemos ganado. Buen trabajo, muchachos. Pero... Voy a cortar ya porque creo que dan un par de misiones. Creo que la infiltración no es solamente una misión. Van a ser varias más jefe. A ver si puedo dejar el jefe para el próximo día. O las misiones previas y el jefe. Comenzamos la infiltración, pero no la terminamos. Luego sí eso. Salvo que las misiones vayan seguidas. No hay necesidad de luchar a la frente. Oracle, ¿te determinaste el diseño del castro de ese dispositivo de cámara? Estoy intentando ahora mismo, pero... No hay suerte. Hemos bloqueado todo el acceso a ella debido a nuestra infiltración. Bueno, parece que nuestra única opción es buscar la manera antiguadora. Matando a gente. ¿Cómo? Depende de qué misiones. Dejadme ver el mapa. Porque es que hay una misión de estas que era larga. Y puede que sea esta. No. No. Vale, esta misión... Vamos a hacer esta misión también. Hacemos esta misión también. Que si no también lo voy a hacer un poco corto. Y después de esto cortamos. ¿Vale? Pero que yo sepa, queda por lo menos una misión más después de esta, creo. Más jefe, me parece recordar. Pero no estoy súper seguro, ¿vale? Pero esta misión es interesante porque la mecánica es nueva. Es aguantar sin que te mate ni eso. O sea, que gato fuera. Tienes poquita vida. Pero bueno. Dejadme un segundo. Y hacemos la misión. Listo. Vamos a... Cambiar a gente que tenga extra de vida de forma gratuita. Haru, en esta misión no hay que moverse. Bienvenida al equipo. Porras, Yusuke. No, ¿sabes qué? Ah, ni Erina. Yusuke me lo reservo para el jefe. Que en el jefe hay que moverse, creo recordar. En el jefe hay botones. Es un jefe con botones. No, hoy terminamos ya aquí. Pero queda esta misión todavía. Aunque no es muy larga. Son cinco turnos. Cinco turnos es mucho más que la mayoría de las misiones que hacemos, si lo piensas. Pero bueno, empecemos a aguantar. ¿Qué ventajas tiene mi gente? Dime que he cogido a alguien que tenga extra de vida. Erina tiene extra de vida para el grupo. Bien, porque es una misión de aguantar. Aunque si los matamos no hay que aguantar nada. Aguanta cinco turnos. La mecánica es obvia, ¿no? Los sumos nos van a estar tirando gente. Y hay que resistir las emboscadas. Eso es todo. Técnicamente esto está diseñado como para que te des por aquí. Pero podríamos ir a por ellos. Y a lo mejor lo hago, ya veremos. Porque... Tenemos que derrotar por lo menos a nueve enemigos. Nueve enemigos vamos a derrotar de sobra. Que no... Que nadie se muera a lo mejor es más complicado. Pero tendremos que jugar con los pilares centrales estos. Que me dan buenas coberturas. Porque la peña va a venir... ¿Tenemos a Erina o Dios mío? Es tu momento. Creíamos que no iba a servir para nada nunca, pero... Emboscada. Esta misión podría servir emboscada de algo. No me lo puedo creer. Qué ilusión. Nos van a tirar enemigos desde aquí y desde aquí. Estos enemigos irán viniendo por delante poco a poco. O sea, que yo creo que este sitio va a ser una buena cobertura. ¿Hará algo por primera vez en la vida? Nosotros mientras tanto... Me voy a quedar protegiéndome por el momento. ¿Se puede disparar al grande John? Un momento. Esto es suicida, pero quita un porrón de vida. Podríamos dejarles calentitos. Hablando de todo un poco. Cambio de sitio. Tú disparas a varias personas a la vez. ¿Podemos a lo mejor cortar los refuerzos desde la izquierda? Si somos un poco proactivos. No había pensado en esto. Que os den. El pequeño ya no lo puede lanzar. Ah, porras. No me acordaba que el tipo este me seguía. Pero por otra parte... Tengo turnos extra. Interesante. Tú disparas a varios también. Tú te mueres. Un refuerzo menos, oye. Aunque nos van a tirar piedras. Que casi es peor. Ahora, podría hacerte un agilado y tener una cobertura decente. ¿Quién ha dicho que aguantar no quiera decir ir a por ellos a hacer un triángulo para matar al grande? No hay ninguna ley que lo prohíba. ¿Esto es claramente lo que el juego no quiere que haga? Espero que no me coja en volandas el otro y la líe super parda. Pero vamos a ver qué ocurre. ¡Hola! Lo acepto. ¿Hola? Por favor, si se mueven deberíamos estarles vigilando. Por Dios, dispárale a alguien. ¡Lo ha hecho! No me lo puedo creer. Ha servido de algo por primera vez en la historia. No esperaba que bajaras aquí. Au, vale. Haru está en mal sitio. Eso te lo admito. Vale. Ian está regular solo. La parte buena es que haber detenido a este enemigo va a poner las cosas bastante a nuestro favor. ¿Cómo puedo aprovecharme de esta situación? Tengo un turno extra gratis para quien lo quiera. ¿Podría utilizarlo Ann para volver? ¿O podría utilizarlo Ann? No, estoy en terreno elevado. ¿O podría utilizarlo Ann para hacer otro triángulo loco? Tentación. Estoy crazy full. Ann ante el peligro. Pero es que esta esquina da unas cuantas posibilidades triangulares interesantes, creo yo. Bastante interesantes, ¿sabes? ¿Hay alguna forma de que meta a nuestro amigo el rojo este también? Oh, qué interesante, ¿no? Lástima que el grandullón sobrevive. Ese es el único problema de mi plan. Pero Ann tiene toda la vida. ¿Qué es lo peor? La vida es un recurso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre podemos matar después, pero es que me he cargado un grandullón. Eso el juego no se lo espera. Claro que tengo que matar a nueve enemigos, pero con el ritmo que voy creo que no va a ser un problema. Ahora. ¿Podríamos volver a hacer intercepción? Sí, hacemos intercepción. Y tú haces un sí o tranquilamente por aquí. Y tenemos un territorio menos del que preocuparnos. Incluso si me pongo aquí creo que estoy mejor. Fácil, sencillo y para toda la familia. No fue así como jugué esta partida originalmente. Pero fue parecido. En lugar de invadir la izquierda, invadí a la ante. Que es un poco más suicida. Y casi me la lían. Pero bueno. Más emboscadas. La emboscada como para los enemigos a medio de correr no se cubren. Y eso está cheto. Al final los podríamos matar a todos si nos ponemos. ¡Eh! No, te estoy viendo. Te estoy viendo. ¿Sabes qué es lo mejor? Que el otro enemigo no puede invadirnos. ¡Ah! Sí, este era el pequeño fallo del plan. Anne no tiene cobertura. Pero por lo demás... Están saliendo refuerzos aquí todavía. Piensan que está todavía el gran Dujón. Vale. Tenemos dos turnos gratis. Esto puede ser un movidón. ¿Por qué turno vamos? ¿Qué turno? Por el 3. Vale. Espera porque estoy pensando cosas turbias. Las cosas turbias son... Si disparo... Vale. Haru no va a ser la que va a hacer esto. Tú vas a hacer esto. Podríamos pegarte cuerpo a cuerpo. Con lo cual nos daría un turno extra. E invadir el territorio. Lo cual nos da un poco más de movimiento. Quiero invadirles. Este movimiento es gratis. No hay motivo por no hacerlo. Siempre puedo pensármelo mejor y quedarme aquí arriba. Y he topado que tenemos también voltaje. Fen Fatal. Invoca una unidad que inflige daño al objetivo. Permita una acción consecutiva. Es interesante. Pero no me dejan hacerlo. No tengo el voltaje lleno del todo entonces. Ignotiza las unidades circundantes y les atrae al objetivo. Inflige daño en una área reducida. Es un psío más grande todavía. Interesante. Porque podría... Es que fíjate. Uno de esos dos de ahí está sin cubrirse también. Estoy pensando en el triángulo más grande de la historia. Tengo que hacerlo. Tengo que infiltrarme. Piensa en los triángulos. Piensa en los triángulos. Sigue siendo el arma más fea del mundo, pero... Piensa en los triángulos. Me falta un poquitín para no terminar el triángulo. Un momento. ¿Esto es un barranco, colega? ¡Ah! Qué interesante. Aún así. Esto no te mata, ¿no? Lástima. Pero lanzar al tío este por la borda... Sería una definitivamente muy buena cosa. Aún así... Puede que no me haga falta arriesgarme porque si hay varias personas que pueden hacer triple amenaza a la vez... Y definitivamente pueden. Véase. Ahora mismo podría hacer doble triple amenaza. Y esto literalmente soluciona todos mis problemas. Excepto uno. Pero es un normalito. Esto soluciona todos mis problemas. El triángulo más grande jamás has visto. ¿Para qué defender pudiendo atacar? Si ya lo decía yo. Y sabes que es lo mejor... Que incluso... Esto no ha terminado. O esto no ha terminado. ¡Mierda! Vale, he cometido un pequeño error. He matado al que lancé originalmente y por lo tanto no puedo hacer otro triángulo. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Tiramos al tipo por la borda. ¡Guay va! Y espérate, como ya he dicho, esto no ha terminado. Derribo, pero no puedo. Pero puedo hacer Fenn fatal. Matar a este tío. Bueno, no lo maten automáticamente, pero fijaos lo que hace su especial. Lanzo una bombita. La bomba eventualmente podría matar a ese tipo. Pero no lo va a matar de inmediato. Pero me da un turno extra que es la coña de esta situación. ¡Qué mala pata! Ya bueno, que no se hubiera puesto ahí. La vida es un recurso. Merece la pena. La he prendido fuego, porras. Pero piensa en los triángulos. Ya, sabía que esto iba a ocurrir. Vale. Su segundo movimiento no ha valido para nada. Esos refuerzos son gratis. ¡Cataplum, flum, flum! Haru, te has quedado sin gente. Ah, nos curan encima. Y tú seguro que sí que no vas a llegar. ¡Ah, mira! ¡Alguien! ¡Qué suerte has tenido! ¡Justo en tu rango! Pero sí. Esta yo creo que era la misión más posiblemente difícil que nos íbamos a encontrar por ahora. Y lo solucionaremos con el poder de más triángulos, efectivamente. ¡Hala! Un segundo. Esa está ahí. Ese va a estar dentro. Podemos bajar. Los triángulos más grandes del universo. ¡Otra vez! ¿Quién quiere defender pudiendo atacar? De nuevo, si el enemigo está muerto no puede hacerte daño. Mi casa está limpia. He ahuyentado a los espíritus. Anda, por cierto, esta partida es la misma de donde originalmente. El primer sumo estaba aquí. Es el mismo mapa, me acabo de dar cuenta. Pues nada. Pongámonos en posiciones triangulares. Para, yo qué sé, intentar responder a lo que nos pueda venir. Pero vamos, vamos a subir cinco turnos porque este es el quinto turno. Oh no, tíos normalitos. ¿Qué hacer? Oh no, tíos normalitos. Ah, vale. Tú no estás normalito, pero aún así. Literalmente puedo hacer aquí lo que quiera. Ya, ya he matado de sobra nueve enemigos. He matado como a trescientos. ¿Por qué no? Por hacer la gracia. A ti también puedo. Creo que no es la mejor idea que he tenido jamás, pero... Literalmente no me podéis matar en este turno. No tenéis suficiente movilidad ni nada. ¿Y te digo más? Que vuelvas para abajo. Solo porque sí. Espera que aún la lío. No merece la pena esta vez. ¡Ay, Dios! ¿Uno va a sobrevivir? No en mi turno, espérate. Quería matarlos literalmente a todos. Está quemado. Va a morir, haga lo que haga. Vale. ¿Tú? Sí, ahí me viene bien que estés. ¿Puedo de alguna forma pegarte a ti también? Puedo. Tira de abajo un segundo. Estamos juntando a la gente. No voy a poder matar a ese. No voy a poder matar al del lateral. Vaya, por Dios. Yo no te puedo ir a ningún sitio que sea útil. Qué raro. ¿Por qué esto antes me hacía por ellos también con él? Misterios de la ciencia. ¿Qué más da? Hemos sobrevivido ya. Un poco más podemos hacer. Tú no eres enemigo. Ese es relevante. No me va a matar. Au. Au. Estás quemado. Deberías morirte. O sea, oye, por eso ha sobrevivido a la quemadura. Y de sobra. O sea, les he reventado. El boquino. Buen trabajo, equipo. Y ahora sí cortaremos. Pero bueno, oye. Por lo menos ha sido entretenido la última misión. No. Casi nos hemos quedado sin enemigos. Le ha faltado poco para matarlos a todos. Oh, qué padre. Qué inesperado. Será eso. Deja de revivir tu infancia, Toshiro. ¿Qué es esa voz? ¿Una voz? ¿Qué te... ¿La puerta abierta por sí misma? Conveniente. Ay, Dios. Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Esto cuando ocurrió? Tengo que consultarlo. Este decorao. Tal cual. Exactamente. No es el tejado de Yunés. Buscar un segundo si podéis. O si no, que no se me olvide. Persona 4 arena ultimax. Yunés. A lo mejor. Había un escenario de Yunés. Creo que el escenario era este. ¿Había un parque de atracciones por algún motivo en ese momento? O lo estoy flipando mucho. Da igual. Pero sigamos. No, no, no. ¿Qué está haciendo este lugar aquí? Toshiro-san. Eres malo. Por favor, manténseis. Te prometedas. Te prometedas. Liar. Es tu culpa. Todo es porque tú. La mataron. Me lo perdí. En ese momento, yo... Es todo tu culpa. traumas infantiles fantástico aunque me interesaba más el decorado se parece un poco se parece bastante en un tejado definitivamente porque fíjate el decorado del fondo estamos en altura está haciendo el episodio de vuelta a la infancia a otro nuevo tipo de enemigos estos iban a volver el próximo día creo que queda esta misión y el jefe para terminar este mundo así que es un buen punto para cortar por tres misiones seguidas que es esto todos los días son fiestas es un nuevo jefe un nuevo enemigo con una nueva mecánica ya lo veremos el próximo día porque puedo guardar aquí entre medias no fantástico pues vale mira puede que terminemos el segundo mundo la semana que viene eso es bueno eso es bueno ya queda menos excepto el cuarto mundo que es pesadísimo pero el tercero es entretenido pero mucho bla bla pero ya veremos se acabó por el momento nos vemos mañana con ace ventura detectiva de mascotas efectivamente es bueno y daremos mario también venga hasta luego adiós